bueno si todavía estás aquí si regresas de nuevo vamos a ver ahorita cuánto estarías haciendo si tienes invertido 55 dólares y vamos a ver también si estás esperando ese precio de los tres ceros solamente para las personas que están dispuestos a esperar el precio de los tres ceros con uno con shiba inu pasando su all time high si tú eres uno de ellos quédate para todo el vídeo de todo el vídeo de avanzar al comentario de aquí abajo si tú eres uno de ellos que tienes poquitas inversiones y vamos a ver cuánto estarías haciendo el momento que llegue esos precios ahorita mismo shiba inu tiene un aumento de 13.14 por ciento ahorita mismo en las últimas 24 horas como tú puedes ver aquí mismo las gráficas ha estado subiendo se ha aumentado ha tenido también una máxima aquí mismo en la noche que tuvo y luego se ha mantenido todavía y en esa en ese mismo nivel tratamos de romper todavía esa resistencia por aquí mismo para seguir aumentando pasar el 28 y llegar hasta el 30 que todo mundo quiere cuatro ceros con tres etcétera y en adelante ahorita mismo tenemos 13.15 por ciento en su market cap que está en el en la posición número 11 aquí en su market cap de en todo lo que es a coin market cap en el puesto tenemos 15.4 billones de doble nativo américa se le diría como 15 mil 490 millones de dólares su volumen ha estado aumentando tenemos un volumen de 268 por ciento y miren su volumen ya 1.4 billones de dólares con más de 1.400 y tantos millones de dólares que está entrando en volumen como les dije anterior en los vídeos de ayer que estábamos viendo volumen de 200 millones que era más posible estar viendo ya volumen de más de un billón de dólares como estamos viendo ahorita mismo es por eso que el precio se ha lanzado un poquito más arriba con un 13 por ciento y si tú compraste es a un nivel más barato si tú llenaste tus bolsas a un precio mucho más barato y tu precio estás esperando con un precio máximo de cuatro ceros mejor dicho tres ceros con uno para sacar ganancias pues entonces vas a ver buenas ganancias aquí todavía estamos con ese nivel que trató en esto en estos en estas horas estábamos viendo en estos días también tratando de pasar estos niveles que eran los 21 estamos aquí abajo también con los 2192 que aquí estamos viendo también 1.3 billones de dólares de volumen acá vemos también un poquito que bajó y otra vez con el 21 se ha mantenido en las bajas en la mínima que ha llegado hasta los precios de los del 21 4 ceros con 2 1 por aquí mismo todavía con 500 millones desde aquí ya desde hoy ayer en la tarde en la tardecita fue que empezó esto a reventar y donde empezamos a ver esa subida junto con bitcoin también y las otras demás criptomonedas que han estado también aquí arriba así que aquí vemos la máxima que ha tenido la moneda en el día de ayer que llegó más o menos a una a una posición aquí a una máxima casi casi llegando a los 28 que no fueron los 27 94 con un billón de dólares de volumen y ahorita mantiene ese billón de dólares de volumen porque creo que yo creo que sí podríamos estar pasando el nivel de los cuatro ceros con dos ocho tal vez para el día de hoy o mañana o en esta semana así que vamos a estar pendiente como les dije hay que echar un ojo estar pendiente con con shiba inu porque shiba inu en cualquier momento sube sube va a seguir subiendo y va también pasar su all time high hoy día a lo que venimos 55 millones mejor dicho 55 dólares de inversión aquí mismo vamos a poner otra vez porque bajó un poquito 55 dólares invertidos y tienes 55 dólares invertidos que serían más o menos una cantidad aquí mismo vamos a ver de dos millones de monedas si tú tienes esta cantidad en tu portafolio ahorita mismo y tu precio para detener para que veas ganancias es de tres ceros con uno o sea ese es el precio que tú estás fijando cuando shiba inu llegue a ese precio cuánto estarías haciendo con solamente 55 dólares de inversión o si tienes 2.9 o 2 millones de monedas bueno cuando llegue a los tres ceros con uno vamos a ver aquí rapidito es por eso que ustedes tienen que hacer esa calculación ya ahorita mismo cualquier cantidad que tú tengas ahorita mismo vas a estar viendo también cuánto estarías haciendo si tú detienes o tu precio es cuando llegue tres ceros con uno vas a necesitar ese precio para vender o sacar ganancia bueno a ese precio con 55 4 55 dólares ya estarías haciendo 209 dólares o sea estarías haciendo un poquito más de lo que tú hayas invertido aquí tal esto dice eso no es mucho sea 209 dólares yo lo saco en menos en una semana de trabajo dependiendo dependiendo lo que ustedes están haciendo si ustedes creen que esto no es suficiente con una pequeña inversión entonces que lo que tienen que hacer para que crezca ese ese valor o sea ese precio o esa cantidad esas ganancias bueno pues tienen que llenar su bolsa tienen que invertir más para que tengan más monedas mientras más monedas tengan en su portafolio de cada una de las criptomonedas más va a ser esas ganancias al momento que los precios estén subiendo este solamente es un ejemplo de 55 dólares si tú tienes 100 dólares entonces serían más las ganancias si tú tienes mil dólares entonces serían más monedas que estás deteniendo entonces serían mucho más esas ganancias si tú tienes ya más de 100 millones de monedas entonces estarías haciendo ya 10 miles de dólares ya de ganancias al momento que llegue esos precios así que la decisión es de ustedes ustedes son la única persona que van a decidir cuántas monedas están deteniendo o van a detener o cuál es su inversión inicial o si siguen comprando más monedas aprovechando los cuatro ceros todavía que está si tu precio máximo es un tres ceros con uno ya si tú compras a precio máximo y luego vendes se llega a bajar de nuevo la moneda por ejemplo estás comprando que la moneda llegue a los cuatro ceros con cinco por ejemplo tú compras más en esa moneda y no aprovechas a comprar cuatro ceros con dos porque dijiste no para qué voy a comprar todavía ahí que todavía está bien caro y luego compra más cuando el precio está subiendo porque eso lo que hace todo mundo al momento que la moneda empieza a subir todo mundo compra más moneda solamente y esperando pues que siga subiendo más y siempre eso pasa eso está bien pero siempre cuando tú te estés ya fijando en un precio máximo para ti para tu inversión para que tú veas ganancia para mí yo estoy esperando que llegue a los tres ceros con uno mínimo mínimo para poder ver algo más de ganancia y poder hacer mis transacciones tal vez vender un 30 un 40 40 o un 50 por ciento de lo que tengo de shiba inu entonces dejar el resto que siga ahí aumentando si el precio cuando llega a los tres ceros con uno vendo en ese momento por ejemplo cualquier cantidad un 50 por ciento de lo que estoy deteniendo al momento que pasa tres ceros con 11 luego vuelve a bajar de nuevo llegando a los cuatro ceros con 98 por ahí entonces como ya saqué ganancia en esos precios altos estoy esperando un precio más bajo entonces vuelvo a reinvertir y acumulo mucho más mi portafolio porque voy a estar adquiriendo mucho más monedas porque voy a tener más ganancias al momento que llegue esos precios así que la decisión la tienen ustedes amigos si tú quieres ver más ese portafolio pues entonces hay que meterle más 150 te darían ya cinco millones de monedas 250 dólares te darían ya más o menos una cantidad de de casi 10 millones 9 millones de monedas ya si tú quieres muchísimo más 500 dólares te darían ya 18.9 millones o sea dependiendo la cantidad si tú pones 2500 dólares serían ya casi 94 millones de monedas y tú quieres ya las 100 las 100 millones de monedas entonces serían una cantidad de 2600 dólares más o menos para que tú agarres más o menos esa cantidad 2700 ahorita mismo a este precio si tú quieres 100 millones de monedas saben ustedes que 100 millones de monedas mejor dicho 100 millones de monedas al momento que llegue los tres ceros con uno estarías haciendo también muchísimo más estarías haciendo ya 10 mil 231 pero tu inversión es muchísimo más es también en casi 2 mil 700 dólares que está valorado esos 102 millones al momento que llegue a los tres ceros con uno ese ese valor de las monedas serían ya 10 mil 231 dólares y ahí está mientras más monedas tengan en su portafolio más va a ser esas ganancias al momento que ustedes cuando cuando shiba inu llegue a esos precios así que si te gustó este vídeo si ese si ese si ese eres tú mejor dicho el que estamos haciendo el ejemplo si tiene 55 dólares checa checa cuánto tú quieres generar o sea si tú quieres generar más tienes que invertir muchísimo más y adquirir más monedas mientras más monedas tengan más va a ser esas ganancias y ahorita lo que tienen que hacer eso tienen que ver qué precio van a estar deteniendo y si quieren más pues hay que aprovechar el mercado y esperar y no esperar el último momento compra ya luego bien bien caro cuando esté rompiendo casi su all time high si estás esperando el tres ceros con uno porque para eso tendrías que esperar ya tres ceros con cinco para que veas muchísimo más ganancias así que no se me duerman amigos hay que estar pendiente con su inversión pero tú eres la única persona que vas a decidir qué movimiento vas a estar haciendo al momento que estés entrando en una criptomoneda regresamos amigos si te gustó este vídeo no te vayas porque vamos a hacer lo mismo con pepe para ver cuánto estarías haciendo con 55 dólares también de ganancias si llegan a un precio máximo si estás esperando cuánto vas a sacar de ganancia cuál con cuál de las dos monedas sacar ganancias deben ser contra de aquí abajo y regresamos con más